Continuando con nuestra serie de videos para la comunidad médica, hoy vamos a ver el Phyllis BB Pulsera Vascular Primera Generación. Este es el Phyllis BB Pulsera Primera Generación, monitores CRT, lo primero va a ser la conexión, muy importante la manipulación de este cable que se daña con frecuencia, que el alcance esté en modo 1 porque esté prendido, aquí va el foot switch, vamos a conectar el foot switch, rojo con rojo. Este modelo viene con control remoto, se enfoca, este es el sensor para control remoto, no todos vienen con esta opción, la luz indica que está cargando baterías, cuando está parpadeando es porque está cargando, vamos a prender, aquí prendemos, prende aquí, aquí prende la estación, se demora más o menos un minuto haciendo el boot up, cuando se prende usted va a ver el momento de encendido, va a ver el aire moviéndose, cerrándose y abriéndose, este es en el encendido de la máquina, al fondo se ve es el tubo, este equipo es vascular, el intensificador es de 12 pulgadas, se mide internamente 12 pulgadas, o sea afuera va a ser un poquito más de 12 pulgadas, es aproximadamente 13 pulgadas exterior, pero el intensificador es de 12 pulgadas, si ven parpadeando es porque es CRT, es efecto del video, bueno ya arrancó la estación, este equipo tiene diferentes modos de examinación, aquí podemos ver los diferentes modos, ortopédico, head spine, es cabeza, extremidades, tórax, abdominal, vascular periférico, vascular abdominal, vascular cerebral, son los modos de operación del sistema vascular, vamos a poner vascular abdominal, en la velocidad, tenemos desde 0 frames por segundo, hasta 25 frames por segundo, lo primero para el estudio, vamos a escoger, vamos a adicionar un paciente, un botón de pacientes, para que aparezca el menú de paciente, vamos a sacar un paciente, enter, así que es, enter, ok, este es el enter, tipo de estudio, vamos a escoger vascular, abdominal abdominal, enter, con el pedal, podemos cambiar el tipo de estudio que vamos a hacer, si va a ser fluoroscopía, sustracción, trace, roadmap, cuando oprimos el pedal del medio, va a cambiar en nuestro modo, ahí está, todo fluoroscopía, sustracción, roadmap, trace, para hacer el disparo, podemos usar el hand switch, switch de mano, tiene dos botones, el gris, que es como el ojito, es fluoroscopía normal, y el plus, que es el booster, lo mismo en el foot switch, tenemos lo mismo, fluoroscopía normal, o fluoroscopía booster, que hace nuestro paciente, de ejemplo, nos hacemos detrás del protector, y disparamos, este es un, un robot internamente, cuando se dispara, la luz, esta luz va a alumbrar, que indica que hay radiación, también van a escuchar un sonido, si queremos esta imagen, con el botón de salvar, pasamos a la pantalla derecha, y como hacer otro disparo, vamos a hacer ahora con el, de mano, lo mismo, lo mismo, hacemos con el gris, si vieron, la luz alumbró, y cambió la imagen, en la pantalla nos va a mostrar la información básica, que es el tipo, el tipo de estudio que estamos haciendo, y la fecha, el nombre del paciente, el nombre de la institución, y la máquina, para imprimir, esta impresora, por ejemplo, es de film, de papel, vamos a imprimir, teniendo la imagen, él va a imprimir siempre la imagen del monitor derecho, simplemente oprimimos print, y empieza a imprimir, y empieza a imprimir, esta es la imagen, bien, algo muy importante, es el posicionamiento del arco en C, el vídeo pulsera, usted tiene que oprimir ambos botones, para subir o bajar el arco en C, mantenimiento, hay que hacer lubricación interna, porque si no, con el tiempo va a empezar a hacer ruido, y los frenos, este, este equipo son frenos manuales, son frenos mecánicos manuales, ahí está, desbloqueado, o bloqueado, para transportar, muy importante, se transporta sin los frenos puestos, porque, si no, se van a vallar internamente los pads, tiramos aquí, es el zoom de, hacia adentro hacia afuera, y muy importante, el freno principal, que es este, para mover la máquina, y bloquearla, para apagar el sistema, se poten de apagado y encendido, a veces es confuso, pero siempre, en el dot en el centro es prendido, afuera es apagado, se apaga, el apagado es instantáneo en esta máquina, se puede dejar conectado, para que las baterías se mantengan encendidas, si el equipo va a estar mucho tiempo sin usar, se recomienda no dejarla conectada, se puede dejar desconectada, y antes de usarla, se vuelve a cargar, gracias por compartir este tiempo con nosotros, cualquier información, nos pueden contactar a nuestro email, o vía telefónica, o whatsapp, tenemos estos BB Pulsera, primera, segunda y tercera generación, disponibles para la venta, así como muchos más equipos, muchas gracias. Gracias.